Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Brasil 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este domingo se disputó el Gran Premio Brasil de la temporada 2019 de Fórmula 1 El último que se disputó en la pista de Sao Paulo llamada Interlagos o Autódromo José Carlos Pache Ya que como sabemos, la Fórmula 1 en Brasil se cambia para el próximo año a Rio de Janeiro Y bueno, como sabemos, el ganador fue el holandés de Red Bull Max Verstappen El segundo lugar fue para el piloto de Toro Rosso Pierre Gasly que consigue su primer podio en la Fórmula 1 Y es el primer podio que obtiene un francés en la máxima categoría desde que lo hiciera Jan Alessi con Sauber en el Gran Premio Bélgica de 1998 Y bueno, también el tercer lugar fue para el británico secta campeón de Mercedes, Lewis Hamilton Que bueno, lamentablemente después de la carrera, Lewis Hamilton fue sancionado unos minutos después Con cinco segundos por tocar al tailandés Alexander Albon Y bueno, también, y esto beneficia Y esto benefició al español de McLaren-Renault, Carlos Sainz Jr. Porque como sabemos, Carlos Sainz Jr. termina finalmente obteniendo su primer podio en la Fórmula 1 Y él ya es el cuarto español que obtiene un podio en la Fórmula 1 Y McLaren no se subía al podio desde el Gran Premio de Australia de 2014 con Jenson Button y Keddy Magnussen Y bueno, y además hubo a pocas vueltas al final Ferrari Lamentablemente se chocó con sus dos pilotos Charles Leclerc y Sebastian Vettel Y bueno, así fue este accidentado y alocado Gran Premio Brasil Y además ya falta una sola carrera para que se termine la temporada 1019 de la Fórmula 1 La próxima carrera va a ser en Abu Dhabi el 1 de diciembre Y bueno, y esa va a ser la última carrera de esta temporada 1019 de la Fórmula 1 Y bueno, eso ha sido todo y con esto me despido Adiós, camifuera, chao